... ... ... ... ... ... ... ... para ello los hemos convocado a estaotingción que no nos confiemos porque las delincuencias todavía están por ahí pendientes y el tiempo se han pasado respondiendo hoy pueden aprovechar entonces para ellos que nos favoremos los unos con los otros que si vemos que un compañero está interviniendo a alguien, apoyemos los otros posiblemente son son la primera vez los cuales algunos de nosotros, pero si nosotros vamos mentalizados y focalizados que los que pretendemos sorprender somos nosotros, para ellos les pido que nomás lleguemos al lugar que vamos a intervenir rápidamente los lugares por los cuales está compuesto cada local no puede estar escondida ahí en el bar posiblemente se hace acompañar de algún familiar, unos años de no verse y este día ellos han planificado un encuentro los cuales desde afuera nos pueden estar observando y todos los que están alertando los que están adentro si encontramos irregularidades en materia de tránsito, también vamos acompañados de los compañeros de tránsito para que ellos nos acompañen a través también de la tecnología que tenemos inicialmente con la aplicación por aplicación para ello vamos a utilizar los medios de tránsito entonces los vehículos tenemos un vehículo de los compañeros de la STO que vamos a pedir el nombre que nos dé el nombre en caso de no comportar eso vamos a hacer las investigaciones pertinentes que ameriten a través del estado ¡SUSCRÍBETE! Gracias. 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 Gracias.